Pueden preguntarles a los compañeros si los traerán a ellos. Nada. ¿Nadie lo está obligando a nadie? Nadie lo está obligando. ¿De qué se preguntan? Vienen, está el señor presidente del PRI apoyándolos. ¿Por qué vienen los? Porque estamos en un centro. ¿Y el día? Viene el camión. Por células, estamos. ¿Por células? Son 30 elementos que vienen ahorita. Otros. Es una célula. Sí, posteriormente vienen más. ¿Temos en otra célula ocupando ese lugar? Nos están acercando todos los elementos a votar. Porque ellos pudieron votar y ahí están votando. ¿En todos lados nos están llevando? ¿Están coaccionando en todos lados? Sí, en todos lados pueden checarse en todos lados. A nivel Estado, todos los políticos están votando. Porque ellos decidieron votar y ahí están votando.